177 mil contribuyentes participaron en la lotería tributaria que se realizó, que realizó el servicio de rentas internas en la zona 8 comprendida entre Guayaquil, Durán y San Borondón. La ganadora se llevó un premio de 10 mil dólares. De los más de 350 mil contribuyentes que registra la zona 8 del servicio de rentas internas, casi la mitad participó del décimo tercer sorteo de la lotería tributaria que se realizó en Guayaquil. Los postulantes entregaron en sobre cerrado cinco facturas físicas, no electrónicas, impresas, que tenían fecha entre el 9 de diciembre del 2014 hasta el 30 de noviembre del 2015. Quien cumplió con estos requisitos se llevó el premio de 10 mil dólares. De igual forma, 41 establecimientos educativos participaron en este concurso, que resultó como ganador de 3 mil dólares el Colegio Bernardino Echeverría. Los sobres de los participantes serán enviados a Cuenca, donde se efectuará el concurso nacional por 40 mil y 20 mil dólares este 18 de diciembre. Eso sí será a nivel nacional, lo que son facturas electrónicas y facturas físicas, y efectivamente ahí ya vamos a corresponder a las personas a obtener lo que es el primer y segundo premio, que el primero es el 40 mil. La lotería tributaria es un incentivo para que el ciudadano se interese por exigir su comprobante de compra, y así aumentar la recaudación anual del servicio de rentas internas a nivel nacional. Shirley Sosnavas, Telerama Noticias.